...y Argentina, y donde tenemos la licha de pronto, los que cantábamos, tocábamos, escribimos, que los pasen ahí, de hacer un puente musical, poético, de todos los que no tenemos en la paso, de las grandes librerías, de las librerías. Tiene un ciclo también, que va creo que por el tercer año o por el cuarto año, que se llama Belizama, que va el cuarto sábado de cada mes acá en el arroz. Es también creadora del ciclo Eros Aires, que ya lleva tres temporadas, Eros Aires, que es un ciclo de pusierótica donde concurren poetas de distintas provincias y a veces de distintos países. Tiene un blog donde alimenta a ella y lo conserva actualizado, donde podemos expresarnos. Tiene un canal también, con los videos de línea, donde no solamente el poeta indicado se puede encontrar ahí, sino que todo lo que sea micrófono abierto o alguna expresión artística, lo vas a encontrar ahí, la vas a ver. Para mí es un gusto poder presentar a esta persona, que la vida me puso en el camino, y yo creo que cuando la conoces nunca más vas a decir, estoy soy. Yo pido un fuerte, pero fuerte aplauso para la vida de la vida. ¡Aplausos! 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 Ustedes no saben de cuándo se nos ha hecho uno de los dos. Hoy lo que nos convocan con el que es un libro que se llama Señales. ¿Por qué Señales? Bueno, primero que no me lo esperaba la presentación que me dio este hombre, pero tuvieron mucho un amigo, así que gracias. Y bueno, el libro este es uno más que iba a descansar en la epoteta pero señales, en realidad el círculo original va a ser señales de humo, en época de dos señales, porque señales me gustaban por todos lados. Y en realidad quizás es el primer libro, digamos para mí, tengo varios, pero digamos el primero es que todo lo que guste es lo que me gustó. Me gustó a mí, aclaremos. Entonces no hay que contar señales porque, todo lo que está como dice Susana en el prólogo, es mostrar un poquito, mostrar un poquito y hay señales de todo, señales de la vida. Y bueno, tiene un señalador que dice bien, un humor negro, que justamente el señalador dice que en el caso de descuja como el vidrio, que hay un accidente, así que bueno. así que se pueden dar cuentas señales de ni se trata, pero es una cosa genera bien. entonces en la idea. Y bueno, el libro, es un libro que también, usas mucho el El Tigue, de diversos, pues, y a los dos o a alguno de los otros que hayan presentes. Y veo que todos tienen el título. El título para vos es un hallado, es necesario, hace falta, lo usás, es parte del poema, es el corazón del poema, es el que va a ayudar a situar, o por eso es un título porque crees que hace falta totalmente. Bueno, para mí el título es una forma de encontrar el poema. Y es una forma de presentación, ¿sí? Y lo de los epílogos es que me gusta muchísimo y suelo utilizar algunos clásicos, obvio, de escritores famosos, pero mayormente el 90% de las veces son escritores, como Patricia, como Elisra Ver, Jorge, como cualquiera. Es decir, versos que me gustan, si me sirve de motivador, no uso. El diario, yo tengo la suerte de que, bueno, que hayas regalado dos libros. Y no lo encuentro, o sea, no encuentro, estoy seguro. No hay, no quiero decir malas palabras, tal vez porque para mí no son malas palabras, pero ¿qué opinión tenés vos al respecto de la escritura? Yo siempre digo que a veces los sub-30, los chicos de sub-30, cual admiro y yo un programa para ellos, porque me nutro de ellos y aprendo de ellos y creo que haré muchas cosas para aprender. No hay palabras puta, mierda, culo, cagada. ¿Por qué usas? Porque no te da, porque no te gusta, porque es de mal gusto, porque, contame por qué nunca hay algo de eso. Bueno, en realidad, porque no me sale. No me sale, por ser blanca. Hay un solo poema que se lo dediqué a este, que está por ahí, que se llama Sos una mierda, quedarte. Y yo, bueno, fue hecho en base a una concertada. ¿Cómo se dio fila? El Jorge, que es estrella. Y justamente él dijo, bueno, me dio esa consigna. Y ahí, para que no me salí, pero en realidad es en tono de broma. Pero, no me sale. No me sale, justamente. No es ni siquiera que me lo pongo a pensar, me lo pongo a poner, no, 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 no. No me sale, directamente. Perdón. La poesía. Yo tengo un amigo, un poeca amigo, un poeca de estudio urbano, seguro que Carlos Cabrón lo conoce, Marc Abrao. Él dice, la poesía no sirve para nada. El 98% de la poesía no sirve para nada. Y el 2% no hablo porque no la lees todavía. ¿Para qué sirve la Lucia Villana? Bueno, a mí es un poco difícil explicarlo, porque yo en realidad comencé como a la narrativa y salté a la poesía. Y la primer poesía tenía la rimada. Era la típica que tenemos todos. Y entonces fue una lucha. Aprender, o a lo que yo acomodarme, hacerla libre. Pero, sea que la poesía, yo creo que lo hago todo. Creo que cualquier letra, sea narrativa, estalla o dos ojeras, creo que sirve, si a uno le sirve para liberarse, está bienvenida. Y no, no existen ni palabras curses, ni palabras elegantes, ni palabras que sean las que se proponen. Creo que cada uno lo hace desde sus entrañas, desde su interior. Y que bueno, sale lo que sale y hay para todos los gustos. Cuando vos escribís la imagen que vos imaginas, ¿es en Colombo o el Plano Inglaterra? Si hablás de narrativa, no sé. Es poesía. ¿Sabes? Y nunca me puse a ver la imagen como ésta imagen. Se rieron. Ahora se rieron. No, no creo que es la imagen. El sentimiento, le se hace. También dice por ahí que un papel en plan proyecto de sentimiento, o un pecado de sentimiento no es poesía. la poesía tiene otras cosas más, ¿no? Y la palabra nunca llega a complacer, la palabra siempre es una duda, ¿estás de acuerdo con eso? Mira, yo tengo el eterno debate de eso, de lo que vos decís, yo amo, me encanta la poesía, que tiene estética, que tiene preciosismo, que no es poesía de mi amiga, pero me encanta la poesía de Patricia, porque es una poesía estéticamente bella y que tiene significado en yo empiezo a pesar de a mí, generalmente me dicen que soy más visceral por él, no me lo puse a plantear, es decir, no me lo planteo directamente, es decir, me gusta a mí, me parece que está lindo y ni siquiera corto, tal con la falta de ortografía o alguna otra palabra mínima, pero lo que está hecho, está hecho. La cual es la misión para vos. ¿Es una parte creativa o no? Bueno, hablamos un montón de veces. Yo creo que la corrección es parte de la creación, porque también estás armando algo. Desde el punto de vista que armás algo, así sea una palabra que cambiás o una corrección, ¿qué creás algo? Porque sales de uno. Bueno, ahora sí me callo, hacemos el mayor silencio posible y vamos a los primeros poemas de Liliana Vela y Fuerte Andonzo para ella. Gracias. Toma, te, sos exacto. ¿Cómo? Este libro en realidad está dividido en tres partes, tres o cuatro, no, cuatro partes, perdón. Y no todos los poemas, bueno, pero es un eterno debate, no nace quizás de la biografía de uno, sino que de la observación de los demás. Y voy a empezar, de atrás, de manera, voy a empezar con una parte que es de breves, que es justamente como el título, tiene el título y breves es eso. A veces pienso que una multitud de caminos aguardan mis pies y retrocedo ante el miedo de olvidarme o caminar. Los lobos abullan su suerte, yo apenas murmuro tu nombre de alguna. Esto es una sección de temáticos, bueno, que son todos esos poemas que uno no sabe dónde está sellando, no, que es todo, que es cosa, y que son las runas. O sea que el 99% del coloquio, como yo, no, no conozco nada de runas, pero me gustó el tema. Como un cruz, ser la zona del final y del comienzo, y renovarme cuando pese mi famosa en las cargas de la vida. Cerper, resurgiendo de cenizas, y crearme todo en el genit de los días. Te hagas de pie, insolente del futuro, devorar la actitud de la turquina insaciable, y así, escéptica, irreverente, ser la profética cuna de mi propio suelo. Bueno, esta es una parte del libro que se llama en otras piernas. Soy yo, una caricia, algo que me hace sentir que soy viva, que siento, que aún sueño, que vale la pena respirar. Mañana tal vez el color del cielo se distinto, la flor se abra al despertar de una lágrima, si me quita del corazón supeca, de carne, de fuego, de llamas, soy esa, la que conociste, la hora extraña, la hora distinta, sigo siendo yo, descamada de horas pesadas. No mires tras la ventana, no juzgues una soledad de la que ambos somos culpables, no subaces un futuro que de a dos se construye, no persigas espejismos, entre ser ni con fechos, no huyas de lo que no se puede ir para atrás. La tarde marchitó el jardín, se fue de la sepia, mis manos serán el cántaro, si tus pasos me siguen al río. La nena no puede ni debe faltar al código, ella es la esperanza, el muro, el roble y el futuro sin todo sentimiento previo. Ella quiere abandonarse toda, mutigarse de lo poco, pero no puede ni debe, porque la carga es pesada, porque el fruto no puede volverse a jugar entre los tipos de canciones. Ella quisiera escapar de sí misma, ser libre no esclava de su propio altar. No desearía idolatrarse, no querría iconizarse, ni vestir de nieve cuando el aire está en negro. Pero la nena no puede, debe, la cruz pesa tanto y debe espotar. Seguir siendo risas, lágrimas de risas aunque las inúte la sangre. Ella no quiso no poder ni deber, no eligió ser santo de devoción ni última esperanza. Ella solo sabe que será antifaz mientras haya un herido dentro del pecho. Bueno, bueno, uno más que el otro lo libera, así que, ¿cuál es el hijo yo? Vamos a elegir este, para que todos siguen pensando. Suicida. Tiene un epígrafo de ansisto que dice, balanceándose, así se encuentran a veces los suicidas. Rabiosos ante el fruto, una luna mirada, abandonando el padre que me hicieron con un beso y el amor, lo que quiera que haya sido, un infección. No quiero oír que la muerte es mala, que el deseo de poseer la me hace peor de lo que soy. Hoy muro la porfiria, hoy me hizo de portaja, hoy el hijo la tumba y la lágrima. No me llamen, no me nombren, ni digan que me he ido, como la cocina se fue, tras corrinos, me comprendimos. Es otra historia, otro el verbo conjugado, infectada de penumbres, los típicos brazos posan la pena en la pluma y un papel de soja celulosa y negra que la chorre de la pinta. No quiero oír la malignidad de la barca ni la felidez de la fosa ni el orgasmo de llanto derrapado en la despedida de los que me han conocido. No, quiero la paz de las manos frías, los pedazos blanco del olvido y ese sentimiento de infección parecida que más gran vida que lo que nunca ha sido. Muchas gracias. Bueno, ahora un pedido, uno de los formas que más me gustaron y lo marqué. Me parece bellísimo. Soy un mueble. Soy un mueble con el que tropiezan tus días, el uso sin uso de un cómodo cajón repleto de inutividades. Soy lo poco necesario, el menor mal de los males, el amigo que está cuando no se lo necesita. Soy el cenicero de un no fumador posando dígitos, decorándolo todo. La planta de hula y que no necesita riego, el cuadro que jamás habrá que reacomodar. La lámpara apagada de una habitación abandonada, el láser acarreado que no se sabe dónde dejar. Soy la copa de quien no bebe la carne del herbívoro y grueso mazo de cartas de aquel que jamás probó apostar. Soy el pez de cristal que hoy decide nadar en otro sitio que no sea un pecera del luto personal. Gracias.